En el marco de una muestra de emprendedores realizada en la Plaza de la República como parte de las actividades de conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, dio el vamos al proceso de postulación a dos ferias de emprendimiento que se implementarán en Valdivia y Lago Ranco en diciembre con el objetivo de visibilizar el trabajo de 40 emprendedores de la región. La actividad que contó con emprendedores de las comunas de Valdivia, Paiaco, Corral, Lanco, Mariquina y Río Bueno les presentaron trabajos en lana, reciclajes de latas, confección de bolsas ecológicas y cosmetología natural, entre otros rubros. Crio aves y ventas de huevos pero de raza autóctona. Rescato principalmente lo que son las razas araucanas como Coyonco, Trintre, Cogote Pelado que son razas que se están perdiendo. Eso es lo que hago, mi emprendimiento se trata de eso. De producir ese tipo de aves y rescatar sobre todo nuestras crianzas ancestrales que eran principalmente de esa manera. Son excelentes estas iniciativas, igual que los programas ayudan pero una enormidad a personas que solamente con una idea pueden llegar a tener ya un puesto, ya con iniciación de actividades, un negocio ya no solamente quedarse solamente con la idea sino que hay que hacerlo ya pero 100% factible porque esto tiene venta, realmente tiene venta. Mucha gente aprecia lo que uno hace. En materia de erradicación de la pobreza, el subsecretario Sebastián Villarreal indicó que ha habido una evolución importante en relación a las cifras de pobreza en la región de Los Ríos. En duda hoy día es un gran día. Nosotros como gobierno y para el presidente Sebastián Piñera la preocupación por los más vulnerables ha sido parte del ADN de nuestro programa gobierno y hoy día, un 17 de octubre, donde internacionalmente se celebra el Día Internacional de la Erradicación de la Extrema Pobreza. Esta actividad que estamos llevando a cabo acá en el corazón de Valdivia, en la plaza, con emprendedoras de Río Bueno, de Temuco, de Máfil, dan cuenta de herramientas y de soluciones concretas para avanzar en la superación de la pobreza. Hoy día acá en la región hemos visto que si bien los indicadores, los últimos, desde el año 2006, desde donde teníamos un 45% de la población en pobreza, ha ido disminuyendo, todavía tenemos indicadores que nos dan alerta, que son desgraciadamente, está la realidad de la región de Los Ríos, son de las cinco regiones con mayor cantidad de pobreza por ingreso, y tener oportunidades como esta y soluciones concretas y herramientas que el FOSIS entrega nos demuestra que sí se puede avanzar en esta superación. Y es por ello que a través de nuestros programas de emprendimiento, qué más dignificante que generar oportunidades en el cual las propias personas, las mujeres, las familias, pueden generar sus ingresos, que es la mejor manera para ir superando la realidad de vulnerabilidad a las cuales tienen que enfrentar a diario en su vida. En tanto, la directora regional del FOSIS, Marcela Mitre, hizo un llamado a los emprendedores de todas las comunas a postular a la Expo FOSIS, que nos permitirá aportar espacios de difusión y comercialización de productos y servicios de gran calidad. Una muestra que quisimos hacer hoy día en conmemoración del Día de la Erradicación de la Pobreza, y la idea justamente es sensibilizar a la población, y la mejor manera que creemos es también mostrando lo que nosotros hacemos constantemente en toda la región. No están todas las comunas presentes, pero en su mayoría sí. Están Máfil, Paillaco, Lanco, San José de la Mariquina, entre otras. Las postulaciones que siempre realizamos en marzo de todos los años, y también sí, quiero aprovechar la instancia para invitarlos a todos a la postulación de dos ferias que vamos a hacer en la región, una en cada provincia, en la provincia de Valdivia es el 7 y 8 de diciembre, en la provincia del Ranco es el 14 y 15 de diciembre, y la idea es que puedan postular todas las personas que han tenido algún proyecto FOSIS entre el 2015 y el 2019, se acerquen a nuestras oficinas en Hierbas Buenas para hacer su postulación. Entre los requisitos de postulación a las ferias está el haber participado en algún programa del FOSIS entre los años 2015 al 2019, pertenecer al 60% de vulnerabilidad en el registro social de hogares, y tener una actividad económica independiente en funcionamiento. Gracias. 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 Gracias.